Miles de hindúes se sumergieron este martes en las aguas de los ríos de toda India durante el festival Chath Puha, en un ritual dedicado a Surya, el dios que provee de prosperidad y bienestar. El Chath Puha es un antiguo festival hindú que se realiza dos veces en días consecutivos, en la puesta de sol y en la salida del sol, para pedir bienestar, prosperidad y progreso al dios Surya, símbolo de Lorenzo por su aspecto dorado y rodeado de siete caballos. El culto a Surya, que todavía se practica en la India, tiene relación con la curación de enfermedades, y los devotos creen que este dios es capaz de curar varios problemas de la piel, así como la ceguera y la infertilidad. A pesar de la contaminación que llevan las aguas indias, los fieles hindúes realizan el ritual y oraciones con incienso dentro de los ríos. Es muy común ver a los fieles hindúes cargar con un canasto hecho de bambú, lleno de algunas ofrendas como cocos, flores, caña de azúcar, jengibre, cúrcuma, miel o frutas. En el caso de las mujeres indias casadas, colocan a lo largo de la raya del pelo el sindor, un polvo cosmético tradicional de color rojo-naranja, al tiempo que realizan este ritual.